Esta es tu universidad, son cinco años y aquí vivirás, un mundo de atres, academia y más, aquí tus sueños se hacen realidad. Universidad, clase UQ, clase UQ, eh. 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 Clase UQ, tu mejor clase. Hola, mi nombre es Claudia Patricia Martínez Alzate, estudiante de noveno semestre de licenciatura en español y literatura y hoy estoy aquí para invitarlos a media hora en su mejor clase, clase UQ. Bienvenidos. Al tablero. La base del emprenderismo es la capacidad innata de las personas para crear empresa, de enfrentar nuevos retos que representen cambios en la sociedad para la sostenibilidad de esa empresa, para que tenga un puesto privilegiado entre sus competidores. La innovación como rama fundamental del emprenderismo brinda la posibilidad de expandirse en el campo en el que se desarrolle una determinada empresa. Estos fueron los temas tratados en el foro de emprenderismo de la Facultad de Ciencias Administrativas. El objetivo de este evento que se titula Nuevas Tendencias del Emprendimiento está relacionado a la innovación, a los estudiantes y a la comunidad académica y a toda la comunidad de nuestra región hacia el desarrollo de lo mismo. Crear empresa para algunos puede significar difícil, puede ser duro, pero que en realidad existen instituciones, existe oferta pública que podemos hacer. Por ejemplo, nos acompañó Parque Sof, el SENA, nos acompañaron docentes de la Universidad del Quindío y los estudiantes, así como redes, que es red de estudiantes de educación superior y que algunas de nuestras, de nuestra ideología es ese emprendimiento y esa innovación. Es así como algunos autores expresan que los jóvenes tienen la genética de emprendedores y de innovadores. Muchas veces en nuestro territorio colombiano existe fuga de cerebro, lo que le podemos llamar a personas que crean el conocimiento acá en nuestra región, en nuestro país, pero que realmente se van hacia el exterior a explorarlo allí. Tenemos casos de patentes que lo hacen en otros países, pero que realmente se han desarrollado acá. A través del desarrollo del Fondo Semilla para crear empresa, el Fondo Emprender en el Quindío va en inmensa proyección, ya que estamos en la convocatoria número 30, tiene cierres en varios meses, 21 de octubre y 21 de diciembre. Hay las posibilidades todavía de presentar agencias de negocio. Pues les quiero decir que sí, que a través del Fondo Emprender SENA hace todo el acompañamiento para que los futuros empresarios tengan esa calidad de vida y tengan también el de que no tengan que jugarse de nuestro país, de nuestro departamento, para que cada vez satisfagan las necesidades y tener la empresa. Actualmente en la región venimos trabajando en la consolidación de una industria del software y del conocimiento con un marco claro a nivel global. O sea, productos que generemos desde el departamento del Quindío, pero tengan clara que el mercado es un mercado internacional, que pueden llegar a cualquier parte del mundo. Estamos trabajando alrededor de un tipo de empresas que son las empresas startups. Las empresas startups son empresas con alto nivel de innovación, pero con una gran incertidumbre. Como pueden lograr resultados muy rápido, también se pueden caer directamente en cualquier momento. Entonces es un riesgo muy alto, pero es un riesgo con una oportunidad muy importante, porque al momento de que este tipo de proyectos salen adelante, logran unos resultados muy representativos a nivel numérico y a nivel de impacto mundial. Redes es una plataforma a nivel nacional, donde pertenecemos estudiantes de varios programas, docentes, egresados y administrativos. Este foro lo programamos en conjunto con Cámara de Comercio, redes y con apoyo de la Facultad de Ciencias Económicas. Es importante crear ese emprendimiento, pero ese emprendimiento lo creamos con cimientos y esos cimientos son en el presente para tener un buen futuro. Cámara de Comercio La Reserva Natural Montaña del Ocaso, adscrita al Centro de Investigaciones en Biología de la Universidad del Quindío, se ha caracterizado por desarrollar una gran sensibilidad frente al componente ambiental. Ha venido adelantando muchas iniciativas en el campo de la investigación, la educación ambiental y la conservación. La Reserva Natural La Montaña del Ocaso, recibida en comodato por la familia Vallejo Gutiérrez. Bueno, pues me tocó los inicios de la relación hacia alrededor de 10, 12 años. Yo creo que ha sido enriquecedora para las dos partes, con un futuro muy promisorio, con unos proyectos muy ambiciosos que no se han dado por falta de recursos. Pero yo creo que, y en esto soy muy claro y muy consciente, hay una cosa que se llama responsabilidad social. Y la familia tiene responsabilidad social con el municipio, con la vereda, con el departamento, con el país. Y vemos que aquí también internacionalmente vienen visitantes por la Reserva Natural, que para nosotros es la Montaña del Ocaso. Así ha sido toda la vida y ha conservado el nombre. Como Reserva Natural, la Montaña del Ocaso. Está ubicada en el municipio de Quimbaya, Vereda, el Laurel, en la zona de confluencia del río Roble con el río de la Vieja. La Reserva Natural, la Montaña del Ocaso, es considerada como una selva secundaria intervenida. Hace parte del valle interandino del río Cauca y es un paisaje de pie de monte. La Montaña del Ocaso presenta una extensión aproximada de 190 hectáreas. Se ubica en un rango altitudinal que va desde los 975 a 1.100 metros sobre el nivel del mar. Presenta una temperatura promedio de 24 grados centígrados, una precipitación que oscila entre los 1.650 y 2.000 milímetros año. La humedad relativa de esta zona es de 76%. El área del Ocaso está dominada por un paisaje de zonas planas y terrenos ondulados que alberga en sus suelos zonas de cultivos, pastizales para la ganadería extensiva, reductos de vegetación dominados por guadua y una gran mancha de bosque natural mixto. En la Reserva del Ocaso se pueden diferenciar claramente tres comunidades vegetales. El guadual natural, con toda una diversidad de especies asociadas. El bosque mixto que integra la guadua con el bosque y la zona de bosque secundario, caracterizada por una alta diversidad florística distribuida en diferentes estratos. Hasta la fecha en la Reserva Natural la Montaña del Ocaso, se han realizado más de 110 investigaciones durante los últimos 10 años en diferentes áreas temáticas que aportan al reconocimiento de todo el potencial en términos de biodiversidad que posee esta área. Los estudios técnicos realizados por la Universidad del Quindío y las observaciones adicionales muestran que los argumentos biológicos que respaldan la importancia de la Reserva del Ocaso y la microcuenca del río Roble son posee más de 428 especies de plantas vasculares agrupadas en 97 familias botánicas y 279 géneros, dentro de las cuales se encuentran 40 especies de orquídeas, 6 especies de heliconias y una gran cantidad de especies forestales. Es una de las pocas selvas naturales de gran tamaño que aún queda en la zona de clima cálido en Colombia. Es hábitat de especies amenazadas, tales como la tortuga pímpano, el oso hormiguero, la nutria y el mono aullador. Es un espacio de descanso y alimentación para aves migratorias. Hasta la fecha se han registrado más de 160 especies. Posee más de 10 especies de mamíferos terrestres y es el hábitat de dos especies de primates, el mono aullador y la marteja. Sus quebradas y ríos son ecosistemas que albergan una gran variedad de peces y anfibios. Es hábitat de gran variedad de antrópodos. Es un refugio para la fauna y flora regional representativa de un bosque premontano bajo. Posee un microclima especial generado por sus quebradas y por la presencia de los ríos de la Vieja y el río Roble. Fue centro de intercambio entre comunidades indígenas del valle y eje cafetero. En síntesis, la Reserva El Ocaso es un área especial para fomentar y desarrollar investigación básica y aplicada. Actualmente, El Ocaso posee un centro de visitantes con capacidad de alogamiento para grupos de 15 personas y un sendero de interpretación ambiental de 2 kilómetros. Aprender. Crecer. Superarse. Vivir. Actuar. Estudiar. Ser mejor. Siete verbos que tú conjugas en una sola palabra. Uniquindiano. Universidad del Quindío. Estudiar. 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 La U te enseña, te entretiene, te cuida, te acoge, te forma. Esta es tu casa, Universidad del Quindío. El Microscopio El Grupo de Investigación GIMOL de la Universidad del Quindío es reconocido internacionalmente por sus aportes para el estudio de la inmunología en los campos de la virología en dengue y polio, inmunología de los anticuerpos y la resistencia antibiótica. El dengue es una enfermedad infecciosa causada por el virus del dengue y es transmitida por el mosquito Aedes aegypti. La infección causa síntomas gripales y en ocasiones evoluciona hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal llamado dengue grave o dengue hemorrágico. Sobre este tema viene trabajando el Grupo GIMOL. La Organización Mundial de la Salud tiene un proyecto para vigilar el cambio climático y hay dos enfermedades a las que le ha apuntado para hacer esta vigilancia. La primera es la malaria y la segunda es el dengue. Estas dos enfermedades, ambas son transmitidas por mosquitos, por vectores de enfermedad. Son mosquitos diferentes y la malaria es transmitida por mosquitos del género anófiles y el dengue por el género Aedes. Son mosquitos diferentes, pero ambos requieren de agua para completar sus ciclos. Digamos que lo que se ve con este hecho del cambio climático es que efectivamente los pisos térmicos van ascendiendo, es decir, la temperatura va ascendiendo unos cuantos grados de acuerdo a la altura y esto facilita la colonización de los vectores en alturas que antes no existían. Digamos que para estas enfermedades había como un punto de corte que era más o menos 1.800, 1.900 metros sobre el nivel del mar. Y pues se ha ido viendo que ha ido aumentando. Nosotros puntualmente hemos desarrollado otro proyecto aquí al interior del grupo con una estudiante de biología. Su proyecto de grado de biología consiste en determinar la presencia del mosquito vector en los municipios por encima de los 1.800 metros sobre el nivel del mar. Sí, 1.800. Entonces, aquí en el departamento del Quindío hay cuatro municipios que cumplen con ese parámetro, que son Circasia, que son Finlandia, son Salento y Pijao. Entonces, nos dimos la tarea de irnos para esos municipios a hacer dos cosas. Primero, a tomar muestras de agua de las casas de sus municipios. Esto, pues, obedeció a un tipo de muestreo en el que nos asistió el profesor Hernando Hurtado. Hacemos un muestreo. Se sumaron todas las manzanas de los cuatro municipios como universo y sobre ellas luego se calculó una muestra. Entonces, fuimos a cada municipio y en cada municipio le correspondía porcentualmente un número de manzanas. Entonces, se tomaban aleatoriamente las manzanas y de esa manzana se tomaba aleatoriamente una casa. Y en esa casa se tomaba entonces la muestra de agua y se determinaba la presencia de larvas y pupas de mosquitos. Y luego los traíamos al laboratorio y hacíamos la identificación de esas larvas y esas pupas de mosquitos. Con las larvas no hubo mucho problema. Se pudieron identificar. Hubo un problema con las pupas porque no hay clases taxonómicas como muy bien establecidas, pero gracias a una colaboración con un profesor de la Universidad Nacional de Medellín a través de pruebas de energía molecular pudimos hacer clasificación de las pupas. Entonces, miren lo importante que es salir de las cuatro paredes, ¿no es cierto? De buscar colaboración por fuera de la universidad porque siempre hay gente que nos puede dar la mano. Y hemos contado con mucha suerte a nivel de Medellín, pues con la Universidad Nacional y con la Universidad de Antioquia muchísima suerte para poder hacer estos estudios. Bueno, ¿y qué hemos encontrado en este trabajo? Este trabajo, pues ya estamos en la fase de análisis de esos cuatro municipios. Y pues encontramos que en Circasia, pues prácticamente todas las casas que muestramos, encontramos la presencia de las larvas del mosquito vector del dengue. Entonces, mire que Circasia está más alto que Armenia, ¿sí? Y supuestamente no debería haber, y ya en ese piso térmico, pues ya a esa altura, a la altura de Circasia, ya el mosquito fue y colonizó y ya es un residente más. Es decir, ya lo tienen que contar en la estadística del DANE, porque él ya vive, ¿sí? Ya tienen que mirar eso. Bueno, pero en los otros tres municipios que están más altos, pues no encontramos el número tan alto. Incluso en Salento, la cifra es cercana al cero, ¿sí? Entonces, de todas formas, pues sí estamos viendo cómo va subiendo. La idea con este estudio fue un primer momento para determinar una línea base de observación, ¿sí? Si hicimos esta observación, dentro de un par de años vamos a hacer otra observación, a ver si ya el mosquito ha ido colonizando y adaptándose a otras altitudes. Entonces, sí, eso efectivamente está ocurriendo. La altura de Armenia es propicia para el desarrollo de estos mosquitos vectores, ¿sí? Lo que sucedió fue que el proceso de reconstrucción nos agravó la situación. Si ustedes observan, siempre que hay obras, hay almacenamiento de agua, ¿sí? Los mosquitos, las hembras de estos mosquitos, tienen una afinidad por el agua increíble. Uno cuando hace el trabajo de campo, observa una simple tapa de gaseosa con agua. Ahí es suficiente para que una mosquita haga la oposición y se desarrolle el ciclo larval. Las cáscaras de los huevos, cáscaras de frutas también, es todo lo que puede almacenar agua. Los guaduales que acompañan nuestros barrios, pues la gente va y corta la guadua y deja la guadua con el caño, sí, mal cortado y hay almacenamiento de agua y ahí se reproduce el mosquito. No tener basura en el patio de la casa, ni al frente, ni alrededor de la casa, así, nada de esto. Las llantas, las llantas, es decir, no, si las van a tener, pues, si quieren sembrar matas en las llantas, pues llénenlas de tierra, ¿sí? Para que no se almacene agua, ¿sí? O rompanlas para que no se almacene agua, es decir, el problema es el almacenamiento de agua. Esas medidas sencillas de control en las que hay que hacer, sí, más hincapié. Por favor, que la comunidad sea propia de la enfermedad y que evite al máximo almacenar agua en sus casas, ¿sí? Que laven los tanques y que al menos cada siete días laven el tanque, ¿sí? Expresiones. Arribamos a la decimacuarta muestra de cine y video del Quindío, organizado por la Fundación Cine Club El Moán y el Centro Audiovisual de la Universidad del Quindío. Y en esta oportunidad se rinde homenaje al Taller Gráfico Visual II, Escuela de Caricatura y Animación. Bueno, todo comienza, pues, con la circunstancia de que fuimos los quindianos, los fundadores de la primera escuela de caricatura en Colombia, la Escuela Nacional de Caricatura. En la cual participaron el maestro Jairo Alberto Álvarez, Jairo A, conocido ilustrador que ilustra cantidad de libros y afiches de los temas regionales. El gran maestro Arlés Herrera Calarcá, uno de los más destacados humoristas gráficos y caricaturistas colombianos, además un excelente pintor. También participaron en la Escuela Blaymir Flores Blado, en la Escuela de Caricatura, Jairo Pelá de Jarape. Así pues, esos eran los personajes como más sobresalientes, los quindianos más sobresalientes en el ambiente de la caricatura colombiana. La escuela, precisamente, está funcionando en este momento, ya hemos cumplido 27 años de labores. Allí se han formado los grandes maestros de la caricatura del momento en Colombia, como Omar Figueroa Turcios, un dibujante de la costa de Corozal, que está actualmente radicado en España, también Nani, la autora de Magola. Bueno, entonces, todos estos personajes que se formaron allí, toda esta nueva generación, que ahora aún es el relevo generacional de la caricatura en Colombia, pues hacían posible también, digamos, de que tuviéramos aquí, en el Quindío, un espacio en el cual pudiéramos aprovechar todo ese talento colombiano al servicio de todos los jóvenes que eran amantes de este tema. Es así como vine con este proyecto gráfico, en el año de 1996. Afortunadamente, en ese momento teníamos un fondo mixto que tenía recursos y una directora que fue bastante receptiva a esta propuesta y logramos conseguir un apoyo, un patrocinio, para formar los primeros dibujantes integrales en Colombia. Iniciamos este proyecto que se llamó Escuela de Comunicación Gráfica, inicialmente, Taller 2. Bueno, entonces hicimos una convocatoria, después de haber conseguido la aprobación para este proyecto y el apoyo del fondo mixto, entonces una convocatoria departamental para dar 20 becas a dos años. Y así fue que un buen número, con unos 60 dibujantes se presentaron, a los muchachos que les gustaba el dibujo, hicimos la selección e iniciamos entonces la capacitación. Sí, digamos que la caricatura tiene varios aspectos, entonces tenemos el caricaturista editorial, que es el que ilustra el pensamiento, digamos, de alguna manera del editor, porque eso de la libertad de prensa no es tan completo. El caricaturista de opinión, como hace, por ejemplo, el maestro Calarcán en el periódico Vox, bueno, todos estos caricaturistas de Bateria, toda esta gente que trabaja en los periódicos, caricaturista de opinión, caricaturista político, también viene el humor gráfico, está el humor gráfico puro, donde la intención es solo hacer reír, no hay intención crítica ni nada, sino solo Juan Mar Gallo hace reír, y está el humor gráfico político, donde aparte, donde se hace reír, pero con humor, con el contenido humorístico va a incurso necesariamente en la gráfica, ¿cierto? En cuanto a la animación, pues realmente en Colombia, hasta ahora es que está comenzando a darse como una fuerza, pues más importante en este campo. Más que todo, digamos, existieron talleres de animación comercial, ¿cierto? En Bogotá existía el taller de Nelson Ramírez, donde hacían cantidad de comerciales por año, sí. Ahora ya, pues eso ha bajado mucho, ya no... Pero entonces había, pues había, eso era con... Que había que hacer como 32, 36 dibujos por segundo, y se coloreaban las retatos, y eso era un proceso de... Ahora, pues aquí en el Quindío, a raíz de, pues nosotros empezamos, escuela de comunicación gráfica, y taller 2, después ya, escuela de comunicación gráfica y visual, entonces porque involucramos ya la animación, pero como la escuela es un proyecto que se presentó para... Más que todo para preparar muchachos para tratar, como para rescatarle a la violencia y a... Sí, muchachos de sectores populares, los que vinculamos al programa, porque allá no se ha pagado la educación. La educación que nosotros hemos dado allá, durante estos días, es gratuita. Yo gestiono recursos, presento proyectos, y me consigo unos recursos. Bueno, es muy triste tener que decir que el Estado no es protagonista en el desarrollo de la cultura de este país, porque todos los espacios para la cultura han sido creados por particulares. Si no fuésemos nosotros los particulares los que asumimos a esa responsabilidad, digamos, por ser amantes de un tema determinado, de pronto nos sentimos comprometidos y asumimos la responsabilidad de crear los espacios. Si usted pone a ver, todos los espacios que existen para la cultura aquí, en el Quindío, y lo mismo en cualquier parte de Colombia, son creados por particulares. El Estado es muy bueno para el protagonismo, ¿entiende? No para formar protagonistas. Realmente los recursos que se disponen para apoyar todas estas actividades son vergonzosos, por no decir miserables. Y bien, así hemos llegado al final de esta media hora de Clase UQ. Los espero la próxima semana. Chao. Clase UQ Esta es tu universidad, son cinco años que aquí vivirás, Un mundo ya ves, academia y más, aquí tus sueños se hacen realidad Son los desafíos con la sociedad, sin compromiso de tu universidad Desafíos, sueños y compromisos con la sociedad, con la sociedad Universidad del Quindío Universidad del Quindío